Hola chicos, hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, acá les traigo otro video tutorial de cómo jugar al Ant Simulator, el juego que acabo de subir hace unos 8 horas. No es tan popular el chico este, pero está muy bueno este jueguito, y bueno, acá les traigo el video, les dejo el link en la descripción, van, y acá, a ver, perfecto, ahí, alguien que les dijo, lo descargan, y lo pasan al escritorio, se lo voy a borrar, lo pasan, cuando descarga le demora 5 minutos aproximadamente, o, depende de su internet, a mí me da otros 5 minutos, listelo, le dan doble click ahí, y le van, acuérdense que tienen que tener el Unity Web Player descargado, buscan en cualquier cosa, en cualquier tutorial, perdonen, y bueno, van ahí, clic, ahí, acá eligen eso, los gráficos, todas las cosas, y play, perfecto, a ver, y bueno, como ven, ya tienen su, su juego, bueno chicos, ¿Qué más les sirve? Si les gustó, pueden suscribirse, si no les gustó, no pueden suscribirse, si les gustó, pueden darme like, y si no les gustó, pueden darle dislike, así que bueno, son, son libres de hacer esa cosa, y bueno, espero que les haya gustado el video, si suscríbanse, denme like, y nos vemos en la próxima, chau, chau.